Pero bueno, va empezando el encuentro, mueve el 18 de Villa, buena mague por ahí, juntándose los más ligeritos del equipo blanco, balón filtrado, otra vez, intentan esta jugada y sigue sin dar resultado. Al portero de Toluca, vistiendo un vistoso uniforme azul, contrastando con todos sus demás compañeros, vamos a ver de manos a Toluca, hacia atrás, tocando en cortito, por la banda, sin intentar aún tocar antes de entrar al área rival, sin intentar ilvanar más de tres pases, yo creo que si alguno de los dos equipos, porque por el momento está para cualquiera, si alguno de los dos equipos intentara apostar por esto, podría cambiar un poquito el aspecto del encuentro, otra vez, balón dividido, el 10, no controla bien, y pierden el esférico, balón que abandona la cancha, va a venir a mover de manos el Villa, rapidito, con el 8, de regreso, jugando de pared, jugando fácil, jugando al toque, ya comienzan un poquito a entender, se aparecía mano, pedían mano, sigue la jugada, conceden ley de la ventaja, 17, atención con esta, puede ser la primera, el 17, el impacto, gol, el número 17 pone al frente al Villa, ya están ganando, Carlos, Carlos Pastor, ya tiene enfrente, a los del barrio, una jugada que se armó el solito, hay una serie de rebotes, balón que no logra rechazar la saga del Toluca, se abre solito un espacio, intenta el impacto, y entra de campanita, muy caro, pero que muy bonito gol, para ir empezando, para ir calentando el encuentro, ya gana el Villa. El gol va patrocinado por Geo. GeoCab es una empresa de movilidad 100% tlaxcalteca, comprometida con la seguridad y satisfacción de nuestros usuarios, viaja seguro con GeoCab. Hacemos lo que ninguna otra plataforma hace por ti, aplicamos tecnología y equipo de seguridad, tales como cámara de vigilancia, calendario de desinfección en todos los vehículos, unidades vigiladas a través de un centro de monitoreo especializado 24-7, en colaboración con autoridades, botón de pánico y paro de motor a distancia. Está un poquito de la publicidad por GeoCab, después del primer gol ya del encuentro, que tiene ya al frente, que ya tiene arriba al Villa, una jugada sin mayor ciencia, sin mayor fabricación, anterior al disparo del gol, solito, el jugador se fabrica la jugada, se abre por ahí el espacio, muy endeble la defensiva del Toluca en esa jugada, si bien una desatención que les costó caro, que ya los tiene perdiendo al encuentro, pero gran, gran ejecución del jugador del Villa. Número 14, intentan hacia el frente, balón filtrado, atención, puede llegar el 2-1, no hay por otro lugar, atención, atención, atención. Slav que se acaba de perder el Villa, el número 18, tenía el segundo, poniendo ya, poner a su equipo en posición bastante cómoda en el partido, tenía fácil, simplemente le reclaman sus compañeros, tenía para tocarla, se llena de pelota, se llena de avaricia, un poquito, atención con esta, interrumpimos, no hay por otro lugar, el Toluca está el primero a estar en empate, gol, 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 del Toluca. Los Escarlatas ya empataron el 39, ahí lo habilita el defensa del Villa, un testarazo que es una rebanada, deja solo, solo y contra el portero. Al número 39 ya se empató el partido cuando apenas narrábamos el primer gol del Villa, una desatención de este mismo equipo, deja solo al número 39 del Toluca, frente al arquero, y ya los tienen uno por uno fácil, simplemente junté al esférico, el balón movió los redes, ya estamos uno por uno. No, se veía venir, ya lo decíamos, podría ser un partido de bastantes goles por ambas escuadras, si bien no por tanto mérito de las ofensivas, un poquito más por error de las sagas de defensa, pero ya hay goles en el partido. Y los goles, como ya lo decíamos, van patrocinados por GeoCab. GeoCab es una empresa de movilidad 100% tlaxcalteca, comprometidos con la seguridad y la satisfacción de nuestros usuarios. Viaja seguro con GeoCab. Hacemos lo que ninguna otra plataforma... Ya lo vemos, una empresa de movilidad de los portes 100% tlaxcalteca, recomendada por un servidor. Narrábamos el primer gol del Toluca, ambos pirudos, ambos goles, por desatenciones, por errores de las defensas, pero no quita el mérito de que ambos delanteros aprovecharon bien la oportunidad y ya nos regalaron los goles. Siendo antes del primer cuarto del partido, se pone un poquito más físico el encuentro, se calientan un poquito los ánimos. Entonces, el Villa como que se aburra un poquito más periodista, porque ya cuando se ponían al frente en el marcador, un error de prácticamente toda la sala defensiva, le da el empate, le regalan el empate a Toluca, y el partido está como al principio empatados, pero ya uno por uno. ¡Muévete, Lucas! ¡Muévete, Lucas! ¡Muévete, Lucas! ¡Muévete! ¡Qué bien! Pareciendo el hombre lúcido para los escarlatas. Pisan del esférico, un hombre que puede quitar la pelota. ¡74, vamos a los cocciones repetitivos y otro cañito! ¡Pero qué bien! ¡Aquí le estamos viendo a Messi! ¡El centro del remate que nos llega no puede ser todavía! ¡Impresionante lo que nos regaló el 74, cual dos! Dos túneles, dos cañitos al mismo defensa, no se lo pueden creer, se quiere morir, humillado por la banda de la izquierda, el 74 armando toda la jugada, pero los ofensivos, las que se acaban de perder, una ruanada, ni siquiera tocó el esférico. Simplemente abanicó y se pierde una grande, se pierde una posible, que ya pudo haber tenido Alto Luca al frente 2x1. Comenzamos a ver un poquito más de nivel, comenzamos a ver un poquito más de físico, más de lucha, más de entrega. Jugando ya más los equipos, les refrescó la memoria a los dos ambos goles, de que tienen que jugar más en serio, de que el equipo que tienen hoy al frente, les va a presentar bastantes, bastantes más problemas que las escuadras que enfrentaron en la jornada anterior. Van un par de Villa. Se juega de arriba para abajo, no hay posición en medio campo, no hay retención. Y por donde tenemos ya en estos, ya hasta estos minutos, un partido con bastantes emociones, bastante interesante el encuentro. Vamos a ver el Villa. Mandan a tres hombres. A ofender, a intentar buscar por ahí un rebote, un testarazo, que pueda generar peligro para los de Toluca. Pitazo, balón al aire. Quien llega al remate es defensivo, complementa el 12. Hay poquito de lujo, intenta desde lejos, balón que pasa, desviado. Viene el intento del chamaco de la defensiva, quien hace ratito se hubiera feamente humillado por el 74 de Toluca que nos regaló ahí por ahí un par de bonitos caños. Ahorita intentaba desde larga distancia. Se pelea. Hay un pitazo por ahí, hay hombre tendido. Es del Toluca. No alcanzamos a percatarnos qué es lo que fue. Me parece que se llevó un pisotón ahí a la altura del tobillo. Y esas son las que duelen. Esas son las que... Las que de verdad se creen a los jugadores que... Porque se está quejando tanto. Ahí se duele bastante. No alcanzamos a apreciar qué es lo que... Qué es lo que fue. Pero fue un fuerte incontornado. Por ahí me parece que fue un razón. Va con la... Va con los tachones al aire y se lleva a la peor parte. El 99 del Toluca. Ya incorporándose de poquito, pero se duele aún. Se baja la calceta, se revisa. Me parece que tiene por ahí un rascón. Y creo que preparan ya la... Un cambio porque... Si dice ahí, le indica al árbitro que fue un pisotón y piden tarjeta, pero no concede nada al silbante. A su precisión fue simplemente un incontornazo. Se detiene el partido. Me parece que va a haber un cambio. Ya se prepara con el número 19 del Toluca. Ya nada más para confirmar quién va a ser quien abandona un terreno de juego. Pues bueno, ya el primer cambio. Ingresa con el número 19. Abandona con el 11 Javier Roldán. Primer... Primer movimiento para el Toluca. No sé qué es lo que hayan observado por ahí. Si hay alguna molestia muscular, alguna molestia física. O simplemente es un cambio táctico, pero bastante temprano. Pero bueno. Hubo balón a tierra. Ya mueve el 17. Va fácil a las manos del calcetero del Toluca. Calmando las aguas. Intentando que su equipo agarre un poquito de aire. Se puso ríspido el encuentro en estos minutos anteriores a la falta. Se puso un poquito... Sin tanta idea. Sin tanto juego táctico. Más de pelear el balón. Más de meter fuerte la pierna. Y bien. Si nosotros agradecemos. Este que viene ahí el sombrerito interrumpiendo. De la línea defensiva. Grande lo del 19. Regalando estas bonitas postales. Que se agradecen. Que agradecemos los fanáticos del fútbol. Mueve el Toluca. A la defensiva. Transición hacia el ataque. Intentaron botar la línea. Pero se atraviesa bien la defensiva del Villa. Balón que abandona el terreno de juego. Va a ser de manos para el Toluca. Exactamente en la línea de medio campo. Mueven hacia el 13. Intentaba por ahí enviar un centro. Pero es un tiro masticado que recupera el Villa. Se atraviesa bien el 99 del Toluca. Parecía interesante ese balón. Para el 18 del Villa hacia el ataque. Pero se ve interrumpida la jugada. Por esta gran acción. Grandes reflejos. De las defensas escarlatas. Tocando de poquito. Seria de amagues. Gana la experiencia del Toluca. Tiene bastante movilidad. Bastante frescura. El Villa hacia el ataque. Pero jugando bien hasta el momento. Si bien la excepción de la jugada del gol. Se pusieron un poquito más serios. Un poquito más concentrados. Porque saben que el Villa tiene con qué hacer daño. Atención con esta. Puede ser. Intentaba la barrida defensiva. No llega el balón. Pero ahora el error. Es ofensivo. Se pelea fuerte el balón. Segue de barridas abajo. Ahí perdieron. Pedieron una falta. Ambos jugadores van con el. Con el tachón arriba. Se hacen de palabras un poquito. Conceden el esférico para el Toluca. Lo que reclaman es que ya van. Que no es la primera jugada. Reclaman que. Prácticamente. En la mitad. De las faltas que ha hecho el Villa. Son de la misma manera. Porque los jugadores van con los tachones arriba. Intentando la famosa plancha. Y bueno. Ya piden. Desde. Hace unos minutos. Una tarjeta a los del Toluca. Otra infracción para los del Toluca. Se ensucia un poquito el partido. Se hace. Más. Pedroso. Sin tanto. Sin tanta fluidez. Sin tanta transición. Se ve muy interrumpido. El partido en estos momentos. Cuando comenzamos a ver un poquito más de. Espectacularidad al ataque. Se presenta esto. Balón dividido. Controla bien el Toluca. Ganan todos los balones al aire. Hacia la ofensiva. Jalando el esférico el 19. Pisándola. Se llena de pelota. Recupere el Villa. Hacia atrás. El número 8. Moviendo los hilos de la defensiva. Haciendo. Jugando. Como stopper. Enfrente de los tres. De la línea de tres. Que está marcando el Villa. Él es el hombre antes. El hombre por el que tienen que pasar. Antes de llegar a ofender a la defensiva. Del Villa. Va a ser de manos por el Toluca. Intentando por derecha. Insistiendo por este lado. Yo creo que. Tendrían que apostar un poquito más. No sé. Un cambio de juego. Atención con este impacto. El.